Eh, Luna, ¿está todo bien? Vamos, llegaremos tarde a la escuela. Luna, te escuché la primera vez. Yo solo. Luna, ¿Lista para esta noche, nena? Ya lo creo, he estado esperando toda la semana por esto. Por fin podremos tener algo de tiempo a solas. Sí, sobre eso. Acabo de conseguir otro boleto extra. Así que pensé que tu hermana tal vez podría venir con nosotros. ¿Qué? ¿Para qué? Si ella ni siquiera conoce a esa banda. Oye, estoy seguro que le gustará. Así que, ¿qué dices? Estaba revisando algo. ¿Pasó algo? Claro que no, hermana. Ey, será mejor que nos demos prisa, antes que Lori se moleste, de nuevo. Jaja, eso sí es cierto. Así que, ¿hoy es el concierto, eh? Sí, vamos a pasar a comer algo de camino al estadio. Genial, sé que has esperado todo el mes por esto. Estoy segura de que él ha de tenerte algo especial preparado. Jaja, por su bien, eso espero. Ah, ese es mi campana. Bien, nos vemos luego. Seguro, nos vemos, hermana. Bien, 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 bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿No es esa nuestra perdedora favorita? Hasta la próxima. ¿Quieres algo? ¡Gracias!